Utilizar una acusación falsa y más con conocimiento de causa, ya no quiero ni contarles, utilizar una acusación falsa para generar en determinados colectivos un sentimiento de odio hacia otros colectivos, evidentemente que puede tener una acusación como delito de odio, evidentemente porque se está buscando la ira y la respuesta, y se está buscando una marginación e incluso en ocasiones hasta un ataque. El texto que tengo detrás, Alfredo, es la última de estas fechorías, ya está en el BOE, es decir, ya tiene eficacia. Como judicialmente o policialmente se les escapan los casos, porque hay jueces que tienen muy claro lo que significa la justicia y hay policías que tienen clarísimo qué es lo que significa esa misma justicia, lo han hecho por la vía de la administración. Esto es una reforma que acaba de meter el gobierno, por la cual se pasa a considerar víctima, y les voy a dar tres casos de los muchos que aparecen, víctima de violencia de género. Cuando hay víctima, quiero recordar una cosa, es porque hay un agresor, si no, no puede haber una víctima. Con lo cual, reconocida la víctima, está señalando a una persona como agresor. Dicen, pero no tiene relevancia penal. Ya por ahora, pero administrativa sí. Y yo quiero recordar que las medidas cautelares, cuando tú presentas una denuncia, se instauran desde el primer momento, se imponen desde el primer momento. Por tanto, si se acepta, si hay presiones para que se acepten, esas medidas cautelares ya incluyen muchas veces la privación del trato normal entre un padre y un hijo. Simplemente con eso. Eso no es una violación de derechos. Entre las causas por las cuales se pasa a considerar ya que efectivamente, administrativamente, se considera una persona que ha sufrido a una mujer violencia de género. Causa número uno. Víctimas, atención, que se encuentran en proceso de toma de decisión de la denuncia. ¿Perdón? ¿Perdón? No se ha presentado la denuncia. Voy a repetir la frase. Víctimas que se encuentran en proceso de toma de la decisión, que lo están pensando. En toma de la decisión de denunciar. ¿Vale? Según Irene Montero, ya son víctimas. No han denunciado, ya son víctimas. Lo están pensando, ya son víctimas. Segundo caso. Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial, agárrense que vienen curvas, haya quedado archivado o sobreseído. Es decir, la justicia le rechaza, da la razón al padre, y que es lo que se dictamina por parte de la administración. Me da lo mismo, no voy a decir qué verbo, tal, en los jueces, que yo sigo considerando la víctima. Y tercer caso que les cito, hay muchos otros, víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal está instruyéndose. O sea, no se ha decidido nada, se interpone la denuncia y ya el padre es culpable. O el hombre es culpable. Y la mujer o la madre ya tiene razón. ¿Esto en qué situación os deja en las actuaciones policiales? Mira, Carlos, yo soy, sabes que soy muy crítico siempre con esta ley, porque en España siempre he dicho que no deberíamos...